Seguidamente, al uso de la palabra, soy Rodolfo Aquino Ruiz, director de la Coordinadora Nacional de Radio. Señor, bienvenido. Bueno, agradezco la invitación para conversar y hablar sobre un tema tan polémico en el país. En relación a los medios de comunicación, todos no vamos a pensar igual, ni estar de acuerdo en muchos aspectos vinculados a estos. Pero, conociendo la problemática, sobre todo, de los medios de comunicación locales y regionales, de los cuales conozco mucho, se requiere definir los puntos de consenso entre quienes hacen las leyes, es decir, el Congreso de la República, entre quienes ofrecen contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento, es decir, los medios de comunicación, y aquí, ojo, no sólo hay que hablar de los medios de comunicación de alcance nacional, sino también de los medios de comunicación de alcance local y regional, y entre quienes reciben los contenidos, es decir, la ciudadanía, la sociedad, que también tiene que decir su palabra respecto a cómo se lleva de una mejor manera un sistema democrático, un Estado de derecho, en donde los medios de comunicación son importantes. En este sentido, a través de algunas preguntas, quiero proponer también algunos aspectos en donde pueden surgir diferencias sustanciales, pero en donde creemos firmemente, también es importante estar de acuerdo. Por ejemplo, en los conceptos de libertad de expresión y libertad de prensa, ¿realmente estamos incorporando, estamos involucrando a toda la ciudadanía con sus derechos reconocidos constitucionalmente? ¿O sólo estamos pensando en los propietarios de los medios de comunicación, en los periodistas, en los comunicadores que tienen acceso a los medios? Cuando hablamos de ambas libertades, estamos diferenciando que una cosa es tener acceso a los medios, y otra cosa es tener acceso a la propiedad de los medios, que en el caso de la radio y la televisión, también implica tener acceso al espectro radioeléctrico. Y como ustedes saben, el espectro radioeléctrico, constitucionalmente, nos pertenece a todos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de regulación? Esto es importante tenerlo claramente definido. ¿Se trata de la regulación de contenidos en los medios de comunicación, o es la regulación de la concentración en la propiedad de los medios? Si es esto último, entonces, tendríamos que hablar sólo de adquisiciones y fusiones, compra de acciones, o también tendríamos que hablar de propiedad cruzada, tendríamos que hablar de normas antimonopolio, de normas inconstitucionales, que también se han gestado con antiguas prácticas de la cultura del secreto. Creo que es importante mencionar, porque es un clamor de muchos radiodifusores en el interior del país, por ejemplo, lo ocurrido con el plan maestro de la televisión digital terrestre, que no tuvo debate público, no tuvo debate plural, ni tampoco un debate abierto a la ciudadanía. Y creo que en el tema de medios de comunicación, no nos debe pasar esto, no debe pasar que la ciudadanía no participe en el debate. Creo que también hay que pasar este tema al debate ciudadano. Lo que ha pasado con la televisión digital terrestre, queremos que se repita, por ejemplo, con la radiodifusión sonora digital, queremos que se repita con la banda ancha y la red dorsal nacional de fibra óptica, en cuya construcción el Estado invertirá más de 380 millones de dólares. ¿Se trata de un asunto de libertades o están en juego derechos humanos fundamentales? ¿Es necesario o no es necesario un proyecto de ley que contemple todos estos temas? Bueno, yo quiero decir claramente aquí que con la concentración de medios en el Perú, estamos asistiendo primero a la vulneración y segundo a la privatización del derecho a la comunicación y del derecho a la información. ¿Queremos que se sigan vulnerando y privatizando estos dos derechos esenciales para la democracia y la gobernabilidad del país? ¿Queremos que se sigan vulnerando y privatizando dos derechos consustanciales a la persona humana? Bueno, fíjense qué tan importante puede ser que el derecho a la comunicación es tan fundamental para la convivencia social y el fortalecimiento del sistema democrático, tan elemental como el aire que respiramos, como el agua que bebemos, porque además lo utilizamos para defender otros derechos. Como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno. Y creo que esos derechos sí son competencia de la ciudadanía, sí son competencia de la sociedad, no sólo son competencia de algunos propietarios de medios de comunicación social, ni menos de algunos funcionarios y autoridades públicas que regulan la administración, de un espectro radioeléctrico, por ejemplo, que nos pertenece a todos. El derecho a la comunicación es indispensable para la construcción de consensos en todos los aspectos de la vida humana. Por ello es necesario que la pluralidad y el ejercicio de la democracia alcance también a la propiedad de los medios de comunicación. Desde la experiencia que tenemos en la Coordinadora Nacional de Radio, que es una organización que agrupa a 49 emisoras de radio educativas y comunitarias y que trabaja constantemente con 450 radios aliadas en todo el territorio nacional, pues allí tenemos asociadas a radios locales, a radios regionales, educativas y comunitarias, en donde hemos podido constatar que el marco jurídico existente es discriminatorio, porque varias leyes, reglamentos de ley, decretos supremos y hasta el propio Código Penal fomentan inconstitucionalmente inequidades y desigualdades en todo aquello que norma aspectos vinculados al derecho a la comunicación y al derecho a la información, y por lo tanto también a la libertad de expresión. Por añadidura, el mercado profundiza esas inequidades y esas desigualdades, a tal punto que los medios de comunicación locales y regionales, así como todos sus proyectos y experiencias que aportan al desarrollo y a la educación del país, corren el peligro de desaparecer en los próximos años, corren el peligro de extinción. Por tanto, se considera un deber del Estado promover condiciones equitativas e iguales ante la ley para garantizar la vigencia de los medios de comunicación locales y regionales. Y quiero entrar a algunos ejemplos. Si revisamos la ley de radio y televisión, por ejemplo, vamos a encontrar que en uno de sus artículos se considera que para asignar frecuencias a cualquier persona natural o jurídica, se tienen que hacer concursos públicos. Sin embargo, el reglamento pone una de las condiciones que además, en los últimos nueve años, es lo que más ha primado para otorgar autorizaciones de frecuencias de radio y televisión, y es la condición económica. Porque ponen un precio base, que muchas veces es inalcanzable para cualquier pequeño, micro y hasta mediano empresario que quiera tener un emprendimiento en algún medio de comunicación social. Revisemos en octubre del año 2011, la última licencia de televisión digital terrestre que había disponible aquí en la capital. ¿Cuál fue el precio base para la licitación? Fueron un poco más de 16 millones de soles. Y el único postor de esa licencia ganó la licitación, este único postor, poniendo 24 millones de soles. Entonces yo pregunto, yo pregunto, ¿qué micro, qué pequeño empresario es capaz de colocar un monto de esa naturaleza para acceder al espectro radioeléctrico? ¿Qué sindicato? ¿Qué gremio? ¿Qué organización de la sociedad civil? ¿Qué población de estas que le llamamos poblaciones excluidas, poblaciones indígenas, que pretenden acceder a medios de comunicación, son capaces de poner un monto de dinero de esa naturaleza para lograr una autorización? No hay. No es posible. Por eso es que en esa licitación de octubre del año 2011, sólo hubo un postor. Y ese postor, muchos lo conocemos, el postor fue Andina de Televisión, que por cierto, quienes estamos en el rubro sabemos que tiene en sus manos, que tiene bajo su manejo, 11 canales de televisión, entre canales analógicos y canales digitales. Entonces, yo no quisiera sólo limitarme al tema de la concentración de medios en la prensa escrita, sino también a la ya existente concentración de medios que existe en radio y en televisión. Y que no quisiéramos que tampoco ocurra lo que le ha pasado a los operadores de la televisión cuando se tenga que definir la radiodifusión sonora digital. Otra contradicción que tiene la ley, otra contradicción que tiene la ley, es que el Estado licita con el Estado. O sea, cada vez que hay concursos públicos, licitaciones para frecuencias, en esos concursos también intervienen gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales. ¿Es coherente que el Estado licite con el Estado? ¿Es coherente que un nivel del Estado, gobierno regional o municipal, tenga que poner un monto económico para ganar una licitación y obtener una licencia para operar una frecuencia de radio o de televisión? Me parece bastante incoherente. ¿Cómo es posible que el Estado tenga que licitar con el propio Estado? O, por ejemplo, tener que decir que en esta dimensión de la concentración de medios, el Estado también tiene una responsabilidad sobre la manera como coloca y distribuye la publicidad estatal. Algo más o menos se ha dicho aquí. Pero ya todos conocemos el informe que ha salido la semana pasada en relación a los incrementos que ha tenido la publicidad estatal desde el año 2011 al 2013 y que incluso este año 2014 se podría tener un incremento del 30% más respecto al 2013. Pero esos incrementos ¿en dónde se quedan? ¿A dónde van? ¿Quiénes son los principales beneficiarios de la publicidad estatal? Fíjense, los principales beneficiados son las grandes corporaciones mediáticas que supuestamente tienen alcance nacional. Y digo supuestamente porque una de las cosas que siempre me dicen a mí en los ministerios cuando reclamamos publicidad para los medios de comunicación locales o regionales es que no estás en el rating de sintonía, no estás en el rating de audiencia. Claro, no somos iguales ante la ley porque los ratings de sintonía radial se hacen en 25 ciudades del país y no en las 190 y tantas provincias que tiene el país. Y cuando hablamos de rating de televisión, el rating de televisión se hace solo en 8 ciudades en el Perú y no en las 190 y tantas principales provincias que tiene el país. Entonces, ¿de qué competitividad hablamos? O sea, yo quiero competir, quisiéramos competir como emisoras de radio y como canales de televisión locales, regionales, pero si no hay ningún estudio que nos mida, ¿cómo vamos a ser competitivos? y creo que en ese sentido sí es fundamental entonces saber distinguir los cambios que han de medios y su consecuencia inmediata, por ejemplo, en la configuración de oligopolios y de monopolios de la comunicación, es necesario recordar que la realidad también ha cambiado, la realidad del país ha cambiado, se han producido avances tecnológicos en materia de radiodifusión, se han producido o se ha definido el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias que es la norma técnica peruana que ordena el espectro radioeléctrico para el uso de las telecomunicaciones y la radiodifusión y también se ha desarrollado la web potenciando exponencialmente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el país como consecuencia del cambio de esta realidad creo que debemos tomar conciencia de la importancia que tienen los derechos a la comunicación y a la información para ejercer derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos en este sentido se debe reconocer también la importancia que ha adquirido el poder contar con medios de comunicación diversos y plurales a los efectos de garantizar derechos consustanciales a la persona humana y que contribuyen además a generar un estado de derecho más democrático y por ende a desarrollar de una mejor manera la gobernalidad del país y en donde tenemos además que estar comprometidos no sólo los poderes del estado sino también los medios de comunicación y la ciudadanía en general reitero desde la coordinadora nacional de radio consideramos importante y con eso quiero cerrar configurar puntos de consenso entre quienes hacen las leyes en quienes producen contenidos y entre quienes reciben los contenidos porque de esta manera vamos a lograr un entendimiento mayor y no a cerrar este debate y este tema que es tan crucial para el país a unos pocos iluminados que quieran decir algo pero que muchas veces lo dicen a favor de sus propios intereses muchas gracias aplausos aplausos